¡Suscríbete al canal! También tiene la habilidad que se llama Punto Tóxico que lo que hace esta habilidad es que envenena al contacto. Roserage tiene la habilidad oculta que se llama Defensa Hoja que lo que hace esta habilidad es que si hay sol durante la batalla evitará los ataques de estado. Aquí estamos viendo en su base stats de este Pokémon que su punto más fuerte sería el ataque especial que es su punto más fuerte. Su siguiente punto más fuerte sería la defensa especial y después la velocidad. Así que es un Pokémon que tiene más o menos velocidad, que está bastante bien y tiene también bastante defensa especial y sobre todo tiene muchísimo ataque especial. Para la repartición de los events yo le pondría a Roserage en ataque especial 252, en defensa 4 puntos y en velocidad 252. Los mejores ataques que le podemos poner a un Roserage serían Bomba Lodo, Giga Drenado, Poder Oculto de tipo Fuego o Meteorobola y también Púas Tóxicas. Meteorobola básicamente pues por si hacemos el combo de juntarlo con un Charizard o con cualquier Pokémon que tenga la habilidad esta que odia soleado y la verdad es que así de esta manera pues nos cambiaría al tipo Fuego. Meteorobola es de tipo normal pero si cambia el clima ya sea que llueva o esté el sol pues nos cambiará según el tipo del clima. Si hay sol pues entonces será de tipo Fuego y si hay lluvia por ejemplo pues será de tipo Agua. Los mejores objetos pues yo creo que sería Banda Focus o Vida Esfera. Banda Focus porque Roserage es un Pokémon que la verdad es que no es que suela aguantar bastante. Si le dan un lanzallamas pues lo más posible es que caiga debilitado de un solo golpetazo y igual lo mismo pasaría con un Rayo Hielo. Así que yo creo que Banda Focus nos iría bastante bien y Vida Esfera pues para potenciar un poquito los ataques de Roserage. Las mejores naturalezas pues yo le pondría la naturaleza Miedosa para aumentarle su velocidad porque Roserage no es que sea su punto más fuerte la velocidad. Su punto más fuerte es el ataque especial pero yo creo que la Miedosa para Pokémon competitivo nos iría bastante bien o si lo preferís también la Modesta para potenciarle más aún su ataque especial. Y bueno ya para terminar voy a decir cuáles serían los movimientos huevo de Roserage y serían los siguientes. Pin misil, hoja afilada, somnífero, telépata, esporagodón, púas, síntesis, paranormal, lluevehojas, gigadrenado, silbato, don natural y bomba germen. Y bueno pues hasta aquí el pokeanálisis de esta semana que ha sido de Roserage y espero que os haya gustado mucho y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!